1 1 1 2 3 5 6 7 8 8 9 10 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 21 21 21 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 30 27 25 25 28 29 29 30 30 30 Gracias por ver el video.